En la parte de sonido nos dedicamos a preparar equipos de sonido para eventos y conciertos y demás. En lo que sería captación nos dedicamos un poco tanto a grabar temas musicales como a la postproducción de sonido para audiovisuales. Y en preparación de sesiones de DJ lo que hacemos es seleccionar música, preocuparnos por el tempo y demás para luego pinchar las canciones. En el área de imagen lo que hacemos es muchos vídeos, muchas fotografías, todo relacionado con el mundo de las videoproyecciones, de las animaciones musicales, visuales, para que los alumnos tengan una visión global de lo que es el diseño, la fotografía, el vídeo, la edición, la postproducción.